¿Qué harías si una persona, algún conocido, algún familiar, se acerca contigo y te pide dinero prestado? ¿Se lo harías o no? A ver, quita por un momento la parte emocional de si es alguna persona cercana. En general, ¿qué quisieras saber tú para saber si le prestas dinero a alguien? De entrada, quisieras saber si esa persona va a tener la capacidad de pagarte de regreso. Pero quizás quisieras saber un poco más sobre esta persona. Si tiene trabajo, si tiene otras deudas ahí afuera, cómo es que ha ido pagando sus otros créditos. Quizás quisieras saber algunas otras cosas, especialmente temas financieros y profesionales. Otra vez, todo relacionado a saber si es que esta persona te va a poder pagar o no. ¿Pero qué problema? ¿Quién te va a dar esta información? Por esta razón existen estas instituciones llamadas buro de crédito, que al final de cuentas son un repositorio de información financiera de las personas para que instituciones financieras o empresas puedan revisar tu información, la información de individuos, para saber si les prestas dinero y si sí, ¿a qué condiciones? ¿Pero qué es el score crediticio? Normalmente estas empresas lo que hacen es evaluar toda tu información financiera y darte un score. Este score es prácticamente un número que se utiliza como referencia para evaluar si te prestan dinero. Bueno, pues justamente en este video te voy a dar cinco consejos para que tú puedas mejorar tu score. Maurice, ¿y qué impacto va a tener eso en mi vida financiera? Bueno, pues entre mayor tu score crediticio, significa que eres una persona más confiable. Más instituciones, más empresas te van a querer prestar y vas a poder obtener mejores condiciones, que esto es importantísimo. Por ejemplo, vas a poder obtener una mejor tasa de interés y con esto te vas a poder ahorrar una muy buena lana al momento de pedir prestado. Consejo número uno. Y digamos que este definitivamente es el factor más importante. La forma en que tú vas pagando tus créditos o has ido pagando tus créditos en el pasado es de lo más, pero más importante. Al final de cuentas, es el indicador de cabecera. Cuando te ha tocado pagar, si has pagado en tiempo y forma, esto impacta muchísimo tu score crediticio. Por eso es importante que en caso de no poder pagar el total de una mensualidad, por lo menos pagues el mínimo, que esto es para mantener la cuenta activa o en caso diferente, puedas acercarte a la institución financiera al banco y tratar de renegociar la deuda en caso de que ya no puedas estar pagando. Pero lo importante es que estés cerca de las instituciones, te comuniques con ellas para que en la medida de lo posible no afecte tu historial crediticio en caso de que no puedas pagar. Y ojo, también, si no puedes pagar en totalidad de la mensualidad, por lo menos paga un poco más del mínimo o la mayor cantidad de dinero que puedas. Esto es importante y esto afecta a tu historia. Factor número 2. Tiempo. Naturalmente, al momento de evaluar tu comportamiento financiero, un factor que entre en la jugada es el tiempo. Una cosa es que yo haya pagado bien mis deudas por seis meses y otra cosa es que yo haya pagado bien mis deudas por 10 años. Naturalmente, te va a decir mucho más o para quien solicite información, le va a decir mucho más el hecho de saber por cuánto tiempo lo has hecho. Es por esto que cuando cumplimos 18 años, es importante que vayamos adquiriendo algún producto de crédito. Puede ser una tarjeta de crédito, una tarjeta departamental, algún otro producto que nos dé historial crediticio. De hecho, cuando contratamos algunos servicios, por ejemplo, de internet o de telefonía, muchas veces ya estamos generando historial. Entre antes podamos hacerlo mejor, otra vez, porque el tiempo o la duración de nuestros créditos es importante en este caso. Entre mayor tiempo estemos generando historial o hayamos generado historial con diferentes productos de crédito, mayor información tendrán estas instituciones y claro, habrá más claridad de nuestro comportamiento financiero al momento de pagar deudas. Este es un punto importante. Hagamos mayor historial con mayor duración para que podamos tener un mejor escopo. Consejo número 3. La variedad importa. Algo que quieren ver las instituciones es también cómo te vas comportando con diferentes productos de crédito. No es lo mismo estar pagando mensualidades de un crédito hipotecario a 20 años que estar pagando una tarjeta de crédito revolvente o inclusive una tarjeta departamental. Los diferentes créditos pueden ser con diferentes condiciones y a diferentes plazos de pago. Esto demuestra que sabes manejar diferentes productos y que en caso de pagarlas bien cumples con tus compromisos. Algo que puede impulsar tu score es también tener un buen mix de productos crediticios y que al final de cuentas todos ellos los pagas en tiempo y forma. Tener diferentes productos, tener una tarjeta, tener un servicio de telefonía contratado, tener un crédito hipotecario, una buena cantidad de productos crediticios te ayuda a mejorar tu score. Consejo número 4. Ten un buen porcentaje de utilización de crédito. Este es uno de los consejos que la gente no logra entender al máximo pero aquí te lo explico. Cuando tú tienes una línea de crédito, vamos a suponer 100 mil es tu línea de crédito. El porcentaje de utilización es naturalmente de esos 100 mil que tienes disponibles. ¿Cuántos usas? Por ejemplo, si yo tengo una línea de 100 mil y en el mes utilizo 90 mil, pues estoy usando un 90 por ciento de utilización de crédito. Si utilizo 50 mil estoy usando un 50 por ciento y así sucesivamente. Esto es importante al momento de calcular nuestro score. Si yo tengo una tarjeta de crédito en donde la línea son 100 mil, si yo estoy consumiendo mi crédito al 100 por ciento de mi capacidad todos los meses, esto no es una buena señal. Sí, inclusive cuando lo totalizas todo al final de mes, pagas los 100 mil que debes. Inclusive, aún en ese momento, no es una buena señal. ¿Por qué, Maurice? Piénsalo así. Si llegas a usar un gasto atemporal, un gasto de emergencia, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Si todos los meses estás usando el 100 por ciento. A ver, ¿qué te dice que todos los meses estés gastando el 100 por ciento de tu límite de crédito? Significa que tus gastos corrientes mensuales, o sea, lo que normalmente pagas todos los meses, pues es de límite de crédito. Otra vez, si llega a haber alguna emergencia, ya no te va a alcanzar porque es un gasto no contemplado. Normalmente, a las instituciones de crédito no les gusta este indicador porque, otra vez, significa que no tienes un colchón de emergencia, por lo menos en tu límite de crédito. ¿Cuál es la recomendación aquí? No utilizar más del 50 por ciento de el porcentaje de tu crédito, de tu línea de crédito. Y aquí te va un consejo extra relacionado a este mismo. Acepta todas las propuestas de incremento del límite de crédito. Pero, Boris, esto me va a hacer gastar más porque voy a tener la tentación. No, que no signifique mayor límite, mayor gasto. Te voy a decir por qué. El aceptar el incremento de entrada felicidades significa que la institución está confiando más en ti. ¿Pero por qué te conviene aumentar tu línea de crédito? Porque al aumentar tu línea de crédito significa que si mantienes los gastos estables puedes reducir el porcentaje de utilización de crédito y así puedes mejorar tu score. Y consejo número 5. No hagas tantas solicitudes de crédito en un corto periodo de tiempo. Esta actividad dice muchas cosas. Una persona cuando está desesperada por dinero, por alguna emergencia, lo que sea, pues normalmente acuda a diferentes instituciones y empieza a pedir dinero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues cada institución a la que pide dinero va a solicitar tu información en buró, va a solicitar tu score y naturalmente esto va a alzar algunas alertas de decir, oye, hay algo raro aquí, esta persona está pidiendo dinero pues de una forma quizás desesperada y esto naturalmente refleja que puede haber ciertos problemas financieros o pues que algo no está bien. Sí, levanta algunas alertas el hecho de que diferentes instituciones financieras estén revisando tu buró en un corto periodo de tiempo. Mantén la calma, no vayas a diferentes instituciones y estés solicitando créditos de forma desesperada, otra vez, porque tras bambalinas esto es lo que está sucediendo y pues puede terminar afectando tu score. Acuérdate, tener un buen historial crediticio y tener un buen score es importante para que puedas bajar la tasa de interés de tus diferentes productos de crédito y claro, más instituciones se atrevan a prestarte dinero. Mucho ojo, porque en ocasiones podemos pelear 1%, 2% nuestra tasa de interés y puedes decir, ay, Maurice, pues bueno, eso no es importante, es muy poco. Quiero que hagas el cálculo porque en un producto de crédito de largo plazo como puede ser un crédito hipotecario que es un préstamo a 20 años, un porcentaje o dos porcentajes de tasa de interés puede significar cientos de miles de pesos en ahorro solamente por haber peleado apenas unos puntos porcentuales de tu tasa de interés y cuál fue la diferencia? Tener un mejor score. Así que aplica todos estos consejos en tu vida para que puedas tener mejores opciones de productos financieros y te presten a mejores condiciones. Que no se te olvide, suscríbete al canal, dale click en la campanita para que puedas ver mucho más información y obvio, te llegan las notificaciones de un nuevo contenido financiero. Hasta la próxima.